Comienza la serie por la supervivencia y la presión ya se siente en la competencia pues vemos a Natalie molesta con los azules pues la tensión cada vez es más grande pero el problema comenzó desde que el equipo azul entrenaba haciendo demasiado ruido y golpeaban la barda que divide a los dos equipos algo que para Natalie fue molesto pues no dejaban descansar a los rojos y aseguraba que lo hacían con intención de molestar Se viene la serie por la supervivencia los rojos ganaron la ventaja y tendrán la oportunidad de repetir la carrera que quieran se ha estado filtrando quienes ganan la serie y los azules empiezan ganando la primera competencia teniendo a una roja ya en el duelo de eliminación pues todas las mujeres están en riesgo ahora no se sabe quién de las rojas vaya a eliminación pero por lo que hemos visto de rendimiento probablemente sea Valeria o Sasna pero aún no se sabe quién irá esa información no está confirmada aún después de que los azules ganen la primera competencia los rojos no se quedarán atrás y vuelven a ganar la segunda y hasta una tercera competencia mandando a dos azules al duelo también se dice que probablemente vaya Valeria y Natalie pues son de las de bajo rendimiento hasta el momento pero tampoco se sabe qué azules irán y quién será la eliminada del próximo domingo lo que sí es que será una roja y dos azules las que compitan en el duelo de eliminación qué opinas de que Natalie estalle contra los azules y de que los rojos manden a dos mujeres a eliminación déjalos saber en los comentarios ¡Gracias por ver el video!